La migración de cientos de miles de venezolanos no es nueva. En los últimos años han salido en desbandada. Pero, ¿por qué ahora la dictadura de Nicolás Maduro voltea la vista hacia esta realidad? Ese es el tema de nuestro 2020 de hoy. Según cifras avaladas por las Naciones Unidas, la migración de venezolanos se ubica en 2.500.000 en los últimos cuatro años. Esa migración se ha dividido en tres grandes grupos. Un primer lote de personas de clase media alta, así como profesionales de alto nivel. Ese grupo optó por algunos países en Europa y por los Estados Unidos. Un segundo número de profesionales y ciudadanos de clase media que hicieron con mucho esfuerzo algo de capital también decidieron salir del país. Esta vez escogieron estados de Norteamérica, aunque en su mayoría países de América Latina. Sobre el último grupo de la inmensa cantidad de venezolanos que decidió traspasar las fronteras, podríamos decir que es el más vulnerable. Si bien entre ellos se cuentan muchos que ejercían algún oficio en el país como peluquería, carpintería o herrería, por ejemplo, son más los ciudadanos de bajos recursos que ni siquiera tenían para cubrir el costo del pasaje. Se fueron literalmente con una mano delante y otra detrás. Han salido huyendo del país. Es como si se tratara de una guerra que los obligó a dejar lo poco que tenían, sin saber si conseguirán algo. No es como lo afirma el responsable de esa huida, Nicolás Maduro. Según él, quienes se van de Venezuela lo hacen con unos 15 mil dólares, producto de la venta de los bienes con los que contaban en el país. Pero la realidad es más poderosa que esa infeliz declaración o la de su par Diosdado Cabello. No importa cuánto lo nieguen, las caravanas de venezolanos caminando entre las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú se han convertido en un drama. Es, según expertos, la crisis migratoria más grande en América Latina. Los medios tienen sus ojos puestos sobre ella. Recientemente, el joven periodista de RCN, Carlos Arturo Albino, caminó junto a los venezolanos que hacen la travesía por el páramo colombiano. Las historias son desgarradoras, una más triste que la otra. Decenas de niños lloran porque no pueden caminar más, mientras sus madres les dan de comer lo poco que consiguen. Según el testimonio de los llamados caminantes, pasan frío, hambre, duermen en la calle, sus pies están llenos de ampollas, algunos supuestamente no han sobrevivido a la travesía. Pero para la dictadura se trata de un show, un complot mediático que busca malponerlos, auspiciado por los gobiernos foráneos. Antes nunca tomaron en cuenta el tema, hasta llegaron a burlarse, pero hoy la realidad los abofetea. Se inventaron el plan Vuelta a la Patria y aseguran que unos 1.600 venezolanos han regresado. Si la cifra es cierta, representa 0,064% de todos los que se han ido según las cifras avaladas por Naciones Unidas, como lo dijimos al principio. Si a eso le sumamos los datos de Migración Perú, que estiman que cada hora entran 90 venezolanos a ese país, en una jornada de 10 horas, durante dos días se supera fácilmente la cifra de los supuestos arrepentidos que regresaron. Y es que la preocupación de los países receptores de esta ola migratoria está por encima del discurso oficial. Recientemente, 13 naciones se reunieron en Quito para tratar el tema y buscar soluciones a una crisis que promete empeorar. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, todos receptores en mayor o menor grado de migrantes venezolanos, fueron los que conversaron a puerta cerrada. Por cierto, unos cuantos de esos países voltearon para un lado cuando Chávez, con la petrochequera, les regalaba el dinero de todos los venezolanos. En ese momento, no les importó que Venezuela avanzara hacia el Estado comunista. Los organizadores de la cumbre extendieron la invitación a nuestro país, pero este no asistió. Para la dictadura no hay crisis humanitaria y menos acepta que haya una considerable migración de venezolanos producto de la misma. Al final, los países reunidos acordaron continuar acogiendo a los migrantes venezolanos con hermandad y solidaridad. Además, instaron al gobierno a que facilite la entrega de los documentos que permitan la salida de quienes quieren irse del país. Si bien estos acuerdos ayudan a quienes decidieron marcharse del país, no van al fondo del problema. Es como dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se tira a la dictadura como sea o el próximo año habrá dos millones más de desplazados. Recuerde, no se pierda nuestro 2020 personal con la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Rafaela Requesens. Gracias por su sintonía.